Reflexión del Evangelio El Señor Jesús nos está llevando al centro de su Evangelio, al centro de su buena nueva, pero no como teoría, sino como praxis, como comportamiento, es el amor a los enemigos, allí está el centro, ciertamente el Señor nos ha dicho, Aménselos unos a los otros como yo los he amado y es fácil amar a los que nos caen bien, a los que piensan igual que nosotros, a los que hacen parte de nuestro círculo familiar, pero el Señor nos está proponiendo un amor con una medida alta, profunda, realmente una dimensión grande en el amor vivido, en el amor a los enemigos y desde el comienzo nos está diciendo en este Evangelio, Amén a los enemigos, Amén a los que los persiguen, Amén a los que los tratan mal, que difícil esta tarea, en la primera lectura vemos al Rey David que anticipa ya en el Antiguo Testamento esta capacidad de respetar la vida al perseguidor, a Saúl, al que quiere hacerle daño, pero ahora es el Señor Jesús, el que murió en la cruz, el que dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, que está diciendo para que ustedes logren amar a sus enemigos necesitan dar tres pasos concretos en su vida, el primer paso tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros, el segundo paso ser misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial y tercero en últimas de lo que se trata es que el perdón obre en favor del amor, si usted es capaz de perdonar a sus enemigos va a dar el paso siguiente que es amar a esos enemigos y usted se va sanando, va teniendo armonía, va teniendo paz en su vida interior y en las relaciones familiares y sociales que bien nos hace este Evangelio a nosotros en Colombia y en el mundo pero que difícil es el camino y la ruta del Señor, solo tomándonos de la mano de Él, solo siguiéndolo a Él como camino, solo dejándonos conducir por el Espíritu Santo podremos avanzar y progresar, no se quede en un solo lugar, vayamos al amor a los enemigos, eso puede transformar la vida de la humanidad empezando por su casa, que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.